De la media hora me di cuenta que eran argentinos los desgraciados Bueno la gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, yo soy Germán, ella es Romina Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar por primera vez a Camilo Sánchez Es la primera vez que vamos a reaccionar a Humor Colombiano Así que nunca vimos nada Y si ustedes quieren que veamos algún comediante en especial Nos dejan ahí el mensaje en los comentarios Y lo vamos a estar viendo, buscando Y si no dejan el link, bueno a veces cuando uno deja el link Es más fácil No, cuando dejan el link no te sale como bloqueado Así que bueno, si no dejan el nombre del video y nosotros lo vamos a estar viendo Así que bueno, amigos, suscríbanse al canal, súmense Que cada vez somos más Cada vez somos más Pero bueno, está bueno que esta familia se vaya haciendo un poquito más grande Así que bueno, súmense a Mito que los estamos esperando Así que vamos a ver a Camilo Sánchez a ver quién es El aplauso fuerte para Camilo Sánchez Un niño parece Sí Hola a todos, ¿qué tal? Soy muy contento de estar aquí de nuevo Voy a empezar a contar algo evidente Y lo que hice antes es cierto Es que una enfermedad que se llama el síndrome de Tourette Es una enfermedad muy rara De hecho es una enfermedad Ah, mirá, aquí es que no me atorvé Yo sé que tengo Tourette O sea, antes también tenía Pero no sabía cómo se llamaba No, no, no Ahora Salí de ese No, pobre Trajo cosas muy chéveres Trajo cosas chéveres Pero también trajo cosas duras Por ejemplo, una de las cosas más difíciles Es que hay gente que piensa que yo no tengo Tourette Que me inventé el Tourette Pichurrias, pa' Ahora sí, piensa que es mentira Y para... Les voy a explicar algo El Tourette es una enfermedad que reacciona mucho a las emociones fuertes, ¿no? Pero entonces entre más alterado estoy Más Tourette... Más tics me dan Pero entre más calma... Oh, Dios mío Pues estoy más quieto, ¿no? Y les cuento esto Porque la gente a veces me ve en la calle Y me ven quieto Y se decepcionan los desgraciados ¡Qué jajaja! La vez pasada estaba en el centro Lo más de tranquilo Escuchando música quieto Cuando me vean quieto Déjenme quieto, por favor Oh, Dios mío Así como una gaseosa A punto de rebotar O sea... Y estaba ahí lo más de tranquilo Y se me acercó una señora Y me dijo Ay, usted... Pues eso es el de Sábados Felices, ¿cierto? El de la televisión El del... El del turruntuntún El del... ¿Turruntuntún? ¿Me mandaron? Yo me emocioné Yo me emocioné Y yo... Ay, señora Le dije, sí, señora Yo... Yo soy El del turruntuntún Y la señora se quedó mirando Y me dijo como... Pero entonces Muevas imbécil ¿Qué falta de respeto? Entonces no va a subir El chileco Yo lo intenté explicar Todo el tiempo Pero la señora no me creía En un momento me dijo Tan convencida que yo no era Pero tan convencida que yo no era Que yo me estuve pensando Juepucha, ¿qué tal? No sé, ya, parce Pobre Y en un momento me encontré Otra señora Y me dijo Ay, usted es el del turruntuntún, ¿no? ¿Turruntuntún? ¿Por qué? Ya no sé, ya no sé Oigan, se viene... Se viene Navidad Es una época muy linda A mí me dan ganas de celebrar Me gusta tomarme unos guaritos Y yo la vez pasada estaba en un hotel Y tenía ganas de unos guaritos Pero no tenía para la botella Y pues tampoco me la iba a comprar Porque para qué Si la va a regar toda Y se han borruchado todo el mundo Menos yo, ¿no? Estaba así un justo Y estaba ahí Y al lado Llegaron unos gringos Con una botella entera Y empezaron a tomar Y yo sabía Yo dije Juepucha, ¿qué importante Es aprender a hablar inglés, parce? Yo, ¿cómo les voy a pedir? Y yo no sabía qué hacer Y les empecé a decir Venga, ¿será que no me... ¿Será que no me dan un... Por... Por... Please... Pobre... Please... Y yo media hora ahí como un imbécil Diciéndoles que... Que please... Y a la media hora me di cuenta Que eran argentinos los desgraciados Nooo... Ustedes no tienen Tengo miedos que ustedes no tienen Por ejemplo Uno de mis mayores miedos Es que... ¿Qué tal un día va a atacar un oso? Bueno, ustedes... Se tienen que quedar quieto ¿Cuál? ¿Va a atacar un oso? Y me digan... ¡Dájate el muerto! Y yo... ¡Noooo! Sí ¡Pobre! ¡Pobre! No sé, poder hacer algo más... Y si mejor le consiento el peluche al oso ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Políe! Ahora... Económicamente... También fue muy chévere salir acá Porque me ayudó mucho Antes de estar en Sábados Feliz Estaba muy mal Estaba económicamente muy mal Ahorita estoy mal y ya Muy chévere porque De hecho pude empezar a ayudar A mi familia Y eso fue bonito De hecho un día Tuve que presenciar Cómo llegó a la casa Un gota a gota A amenazar a mi papá Y yo dije Nada Mi papá tiene ética y valores Y saqué cuatro millones de pesos Y le dije Tome págale a esa pichulia Pero a las dos semanas Llegaron del banco También amenazaron a mi papá Y yo ahí Pero dije Nada Mi papá tiene ética y valores Y saqué otros tres millones de pesos Y le dije Tome págale a esa pichulia Pero han pasado seis meses Y nada Que me paga Ese viejo conchudo Parece yo Viejo conchudo A lo bien Que me lo voy a apretar Es que ya ni va a la casa La pasada me encontré en la calle Y le dije ¿Qué hubo papá? Caiga con las lucas Yo sé dónde vive su familia No se haga joder A lo bien Y mi papá me ignoraba Y yo Papá ¿Qué hubo las lucas? Y mi papá ¡Pleeees! El pli es buenísimo Y yo le dije Papá Da la plata Y papá me dijo No Camilo Pero por qué me cobra Y yo papá Pues págueme Y papá Pero Camilo No me cobre Mire que yo le di la vida Y yo Y me la debo Muy bien Gracias por esforzarse tanto Yo primero me aturé y ahora me robó papá Que qué 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 Nooo Camilo Sánchez muchas gracias Muy buen Camilo Sánchez Es un hombre que juega con su desgracia Le agarró Le agarró la onda Le agarró la onda A reírse de lo que él tiene De lo que tiene Sí Pero me gustó No Muy bien Muy bien Camilo Sánchez Un granito Muy bien Camilo Sánchez Me gustó Me gustó mucho Sí Si saben de otro video de Camilo Sánchez Dejanos ahí el link Pero te juro que yo primero pensé Que estaba haciendo una joda Después cuando Bueno contó Pensé lo mismo Porque yo vi una novela Que hacían O sea que hacía así Pero también Solamente es como que Las palabras vos no las controlás Te sale decir No sé Pelotudo Boludo O pensás algo malo De alguna persona Y es como que Alguno te insultó Que querés dejar ante la cámara ¿Eh? Querés dejar Otros insultos ante la cámara Yo también dijo No le dije todo A los argentinos Que estamos Eh boludo Che boludo ¿Qué te pasa? Si hablamos Si Claro Si Pero si acá hubiésemos visto Eso lo que estaba haciendo Había dicho Un lindo Un pasito de turro Porque parecía un pasito de turro Lo que estaba haciendo Eh A mí una vez me pasó De ver a alguien Que tenía síndrome de tablet En el colectivo Y no sabía lo que era Hasta que bueno Uno va googleando Y descubre lo que es Síndrome de tablet Eh Es complicado Porque vos Tenés Ahí yo En el trabajo Tenés un chico Que también tiene Y no es que lo tiene Pero Tiene Eso Tiene No sé Pero Hay Sí Y Tira como unos Unos movimientos Así Pero con la cara Cada rato Son todos movimientos involuntarios Sí Pero más Sí Sí Es el brazo Después del colectivo Me pasó Un chico Que también Era como Igual Exactamente Igual Los mismos movimientos Por un momento Estaba quieto Y por un momento Estaba agarrado Al colectivo Y también hacía Es una enfermedad Complicada Sí La verdad que sí Bueno Lo bueno es que Él pudo salir De donde estaba Y hacer un humor Con lo que Con lo que Le pasó Con lo que Y le sale bastante bien O sea Tiene gracia Tiene ese carisma También para hacerlo A mí me gustó Está bueno Habría que mirar más videos Sí Así que bueno Amitos Si saben de alguno Déjenos El nombre De los otros Que vamos a estar buscando Y bueno Revienden eso Me gustas Please Revienden eso Me gusta el video Gente Nos vemos en más video Abrazo para todos Chau chau